Como colaborador hemos puesto en cuarentena a todo el equipo, todo el mundo ya se ha realizado las pruebas. Yo no lo tengo, soy negativo, pero además tengo anticuerpos, estoy vacunada porque como todo el mundo sabe, ya lo pasé en su momento, no los he perdido. Por precaución suspendí la agenda durante el domingo y en el día de ayer, pero ya una vez sabiendo que es materialmente imposible, científicamente imposible que contagien, dicho por todo el equipo y todos los técnicos de la Consejería de Sanidad, pues lo suyo es que siga con una agenda normal. ¿Y cómo valora las críticas de la oposición que dicen o que deberían haber hecho usted cuarentena y no debería estar aquí? Pues yo lo que creo es que hay que dar ejemplo haciendo las cosas bien y si no es necesario estar en cuarentena, no hacerlo. Creo que lo importante es explicarle a los ciudadanos que si, por ejemplo, ellos se hacen una prueba y son negativos y han estado con un contacto estrecho, yo en ningún caso lo he hecho sin mascarilla, pero bueno, aún así vamos a llamarlo estrecho. Si son negativos, aún así efectivamente hay que hacer cuarentena, pero si tienes anticuerpos ya no es necesario, para eso está la vacuna. Si no, no tendría ningún sentido. Las vacunas precisamente lo que hacen es inmunizarte y yo actualmente lo estoy. Y eso es lo que hay que hacer, seguir trabajando mientras tanto con normalidad, que además es el discurso que siempre he defendido. Aprender a convivir con el virus, seguir las recomendaciones sanitarias, protegernos unos a otros. Y yo, por ejemplo, en estos días también he hecho memoria de todas las personas con las que a su vez he estado para avisarles y que se cuiden a su vez. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidar y cuidar a los demás. Presidenta, lanzaba un tuit, la incidencia acumulada sigue bajando, decía no hay que bajar la guardia, no hay que seguir trabajando. Sí, efectivamente. Ahora mismo los datos en Madrid son relativamente buenos, pero no lo son en el conjunto de España y en otros países de la Unión Europea. Y tenemos que tener en cuenta que además el aeropuerto de Madrid de Baraja sigue abierto sin ningún tipo de precaución. Y entre todo, pues al final nos hace ver que no nos podemos relajar, que este virus, sobre todo es un virus muy traidor. Y cuando uno se confía, normalmente suele tener después sorpresas. Por tanto, en Madrid no estamos satisfechos todavía ni estamos confiados. Lo que tenemos que seguir haciendo es bajar esa curva. Ayer mismo me reuní nuevamente con el sector de la hostelería, que tienen que ser nuestros grandes aliados contra el virus. Y estamos estableciendo sistemas, también en los colegios y en otros lugares públicos, para que haya ventilación natural, que es lo más importante. Medidores de CO2 para saber si la ventilación es correcta, sin otros tipos de filtros. Y numerosas medidas para que el virus siga bajando. La idea es vivir con él, aprender que esto durante un tiempo va a estar entre nosotros, pero que no podemos parar toda la actividad. Entonces, tenemos que ser muy precavidos, poner todas las medidas posibles, pero que la vida siga, que la economía siga y que entre juntos levantemos esto. Porque si no, económicamente va a ser insostenible. ¿Y esta esperanza da en que puede haber reuniones en la Navidad con estos datos? ¿Cree que puede haber reuniones de más de 100 personas? Las medidas se van acercando y hay mucha inquietud sobre este tema. Bueno, creo que queda todavía mucho, porque normalmente las medidas se ven con 7-15 días y, por tanto, no sabemos cómo va a evolucionar. Todo indica que en Madrid las cosas van muy bien, pero ahora las empresas nos tienen que ayudar. Las farmacias, que es otra petición que estamos haciendo constantemente, son nuestras grandes aliadas, tanto las farmacias como muchas clínicas, dentales, por ejemplo, podólogos. Son sectores que nos pueden ayudar mucho a seguir haciendo los test de antígenos, que está siendo la clave en Madrid. Madrid está funcionando por todas las medidas que ha estado poniendo en marcha desde el mes de septiembre, también por estos test de antígeno, o también por lo que estamos haciendo, analizando nuestras aguas a través del canal de Isabel II. Todas las medidas funcionan, vamos moderadamente bien hacia las Navidades. Luego, esto, desde luego, es un motivo para estar tranquilos y saber que vamos en la buena dirección, pero, como digo, no hay que confiarse en absoluto. Y yo, por eso, quiero transmitir todo mi apoyo a todos los presidentes autonómicos, a todos los españoles, a todas las personas que ahora mismo tienen a un familiar en algún hospital. Quiero decirles que, además, el nuevo de la enfermera Isabel Zendal, que dentro de poco vamos a abrir, está a disposición de todos los españoles. Tenemos que ayudarnos ahora, entre comunidades autónomas, seguir luchando juntos contra el virus, pero mientras la situación lo permita en Madrid, mientras nuestras medidas sigan funcionando, vamos a permitir que las empresas y que la hostelería y que todos los sectores afectados puedan seguir con una cierta normalidad, porque cerrar es muy fácil, pero abrir es imposible. Y no hay subvención que mejore que tu bar o que tu restaurante siga adelante, como lo estaba haciendo en los meses de enero y febrero. ¿Salen ya las cuentas para el personal? ¿Salen ya las cuentas para el personal? Sí, está la consejería en ello, como bien saben. Yo lo que quiero es, sobre todo, ayuda y que se deje de intentar torpedear el funcionamiento de un hospital que es muy necesario, que es muy bueno, que es marca España. España es el primer hospital junto a un aeropuerto. Eso significa que la Comunidad de Madrid y España en su conjunto están preparadas para afrontar el virus y lo que hay que hacer ahora es colaborar y ayudar para que se ponga en marcha y sea un éxito y no empezar a torpedearlo, porque desde algunos sectores políticos lo están intentando constantemente. Y si el hospital de IFEMA fue un ejemplo que gustó a todo el mundo, este lo será mucho más, porque es un hospital mucho más completo, más avanzado y que va a servir para muchísimas cosas, para desatascar a otros hospitales cuando tengan que hacer reformas, para cuando haya catástrofes, para cuando vuelan epidemias y con instalaciones que además son en base a lo que hemos aprendido en el IFEMA. Por tanto, es un gran hospital que va a tener una gran acogida. Sería una pena que todo el mundo lo reconociera y, sin embargo, que un sector en España no lo hiciera. Vale, terminamos. Muchas gracias. Gracias. Que vez, presidente.